1500 libros de regalo, 3 años de garantía por menos de 100 euros Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy voy a decir 5 cosas por las que comprarse este e-reader de Energy System El primer punto y cosa por la que comprarse este e-reader es por lo compacto que es Parece que vamos como para atrás Veo gente en el metro y en el tren leyéndose todos esos de libros así Y luego se compra un e-reader de estos para leer y se compra uno que es como una tabla gigantesca Yo quiero los e-reader compactos, tiene 8 milímetros de grosor, pesa 180 gramitos Que tú te lo puedas meter en el bolsillo de la chaqueta, en una mochila, que puedas transportarlo bien Que sea bastante manejable a la palma de la mano Para que, es uno de los puntos que yo más miro a la hora de comprarme un e-reader Para que yo pueda manejarlo, o sea, no es solo la mano Que sea como un libro de bolsillo prácticamente El segundo punto es la tecnología de la pantalla Hay varias tecnologías de pantalla, estas son tinta electrónica Pero luego hay tintas electrónicas de mejor calidad y de peor calidad Este modelo tiene una tinta electrónica en HD Que tiene 212 píxeles por pulgada Que esto en tinta electrónica es una bestialidad Es como si fuera el 2K de la tinta electrónica Tiene 16 escalas de grises Luego es antireflectante la pantalla Esto quiere decir que aunque le dé reflejo, o sea, le dé la luz No te refleja Y luego, por ejemplo, en días que estás en el campo leyendo Por ejemplo, en la playa O estás en la calle y no tienes luz suficiente Tiene una luz, tiene una luz Pero no es esta típica luz de flexo que te da la luz Es una luz que sale de la pantalla Y eso está muy muy bien El tercer punto es el hardware Es prácticamente lo que tiene dentro Es un hardware que corre a 600 MHz Esto, lo que digo, para un libro electrónico es una bestialidad Tiene 8 GB de almacenamiento Que entran los 1.500 libros que te regalan Y, bueno, te da más espacio Pero es que luego, aparte, tienes un slot para tajeta microSD Y te da 64 GB Bueno, ya con 1.500 libros Te tardarías una década en leerte prácticamente los 1.500 libros Pero es que si aparte le metes 64 GB de almacenamiento Tendrías ya libros que realmente en tu vida En toda tu vida no podrías leerte tanta cantidad de libros Luego tiene una batería de 1.600 mAh Que esto en un libro electrónico es una pasada Es prácticamente un mes Si leerías prácticamente una media libre todos los días Te duraría un mes Un lector como, por ejemplo, yo que soy un lector más pro Que, o sea, que leo entre una hora y media o dos horas al día Pues te duraría unos 20 días Prácticamente 20 días de carga la batería O sea, muy muy bien El cuarto punto son los formatos de texto y de lectura Tiene bastantes formatos No es lo que dices, bueno, es que me lee PDF No, te lee PDF, te lee RTF Te lee varios formatos de lectura Luego también te lee el formato de Adobe El formato protegido de Adobe también te lo lee Luego en fotografías te lee JPG Te lee GIF Te lee PNG Te lee bastantes formatos Esto me gusta mucho Para que no esté encosetado en un solo formato Que diga, bueno, es que esto me lee PDF Y ya de ahí no puedo salir Solo puedo estar con PDF Te lee bastantes formatos de lectura Y el quinto y último punto Que creo que es el más relevante Que son Tres años de garantía En el Existen Sí, sí Tres años de garantía Las compañías suelen dar dos años de garantía Algunas dan un año En Latinoamérica Creo que dan a veces Cin meses de garantía Tres años de garantía O sea, en tres años Ya tienes que tratar mal el producto Para que se te rompa Tienes una Fija de si confían en el G-System En este producto Que te dan tres años de garantía Y los 1500 libros de regalo A veces tú te compras un e-reader Y dices, bueno, es que viene con el libro Las muestras Que vienen como pequeñas muestras Que son pequeñas lecturas Como el primer capítulo de un libro Y luego te quedas como Bueno, ahora tengo que comprar el libro 1500 libros de regalo Es de todas las literaturas De varios idiomas Hay en inglés Hay en español Hay en alemán Hay en francés Hay en varios idiomas Estaba muy muy bien Estos son los cinco puntos Por qué comprar esta tablet Luego 99 euros Prácticamente Si tú te compras 10 libros O 5 o 6 libros Que estarán a unos 15 euros Ya compensas Ya comprándote Si tú eres un lector Y dices, bueno, yo es que me suelo comprar Al mes o a cada dos meses De 7 a 8 libros Empiezas a sumar cada libro A 10 o 12 euros Incluso 15 Yo tengo libros que valen 20 euros Que valen 19 euros Ya te has comprado el e-reader Ya te has comprado esto Y aquí podrías meter Bueno, aparte de los 1500 libros que vienen Te metes una tarjeta microSD Y ya puedes meterle infinidad de libros Como siempre tenéis un enlace en la descripción Para comprar este e-reader En un enlace seguro De la tienda de Amazon También os voy a dejar aquí arriba Una etiqueta Que os llevará A un artículo ya más extenso De análisis En la página de Info Es más extenso De lo que es el e-reader Un análisis más profundo Un texto más escrito También con los enlaces Para la tienda de compra Y ya sabéis Si a mí os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se podéis suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!